Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Si una persona natural que opera como no responsable del IVA queda obligada a declarar renta, en tal caso queda obligada también a convertirse en responsable del IVA. Ojo, estaba en la temporada de presentar las declaraciones de renta, régimen ordinario, año agradable de 2021. Si una persona natural en el 2021 era un no responsable del IVA, no generaba el IVA, y al final del 2021 sí quedó obligado a presentar declaración de renta, porque no cumplió con todos los seis requisitos que están en los artículos 592 y 594, raya 3 del Estatuto para quedar exonerado al presentar declaración. O sea, se pasó al tope de los ingresos, de las compras del año, de los consumos del año, las consignaciones del año. Entonces sí queda obligado a declarar renta, pero eso no hace que automáticamente quede obligado a presentar declaraciones del IVA o generar el IVA en este año 2022, ¿no? Porque son topes diferentes. Entonces uno se va, por ejemplo, al artículo 592 del Estatuto Tributario. Aquí está, nos vamos al 592, sí, 592, pero el Estatuto es por acá, ese es el Estatuto. Entonces 592, y el tope de ingresos brutos que hace que una persona natural quede obligada a presentar declaración de renta son 1.400 subletes, ¿síben? 1.400 subletes, si superó 1.400 subletes por cualquier concepto, por operaciones grabadas, excluidas, por ganancias ocasionales, por cualquier valor de ingreso bruto, la persona natural residente queda obligada también a presentar esa declaración de renta. Pero el tope para obligarse a generar el IVA es otro, es diferente. Entonces ese está en el 437 del Estatuto Tributario, 437, ¿sí? En el parágrafo tercero, en el parágrafo tercero, los requisitos para poder seguir operando como un no responsable es que en el año anterior o en el año en curso, los ingresos, ¿sí? De las operaciones provenientes de la actividad, o sea, solamente las actividades grabadas con IVA sean inferiores a 1.500 subletes. Entonces, si los ingresos, por ejemplo, estuvieron entre 1.400 y 3.500 subletes, sí quedó obligado a declarar renta del 2021. Pero porque están debajo de 3.500 subletes, no está obligado a pasarse al grupo de los responsables del IVA. Puede seguir funcionando como un no responsable del IVA. Eso hay que evaluarlo bien, entonces, para que las personas naturales cumplan por lo menos con presentar su declaración de renta, que ya se acercan los vencimientos del año en el año 2021. Gracias. Gracias. Gracias.